Bienvenidos, yo me llamo ahora Jaim Salim Salami Leiva, mi papá es iraní, mi mamá mexicana y pues soy el joyero de las estrellas. A sus 29 años Salim ya es un prestigioso joyero en la capital del entretenimiento. Su catálogo de clientes incluye todo tipo de celebridades de la industria de la música y del deporte. O sea de tanto intentarlo, eventualmente te haces bueno. Ha podido trabajar entre muchos otros con artistas como Travis Scott, Kanye West, Maluma y Bad Bunny, así como Cristiano Dali y Belinda, claro, antes del rompimiento. Esta pieza de aquí de hecho es una de mis preferidas, la usamos recientemente con Belinda para una revista. Esta pieza como la pueden ver es súper única, la piedra del centro es un Robokine que es aproximadamente 95 kilates. ¿Cuánto me saldría algo así? Una pieza así te costaría aproximadamente 150 mil dólares. Aunque ahora goza de lujos y de carros exóticos, su vida no siempre fue así. Te puedo decir que empecé vendiendo tostitos en algún tiempo de mi carrera, o sea de chiquito, ¿no? Con mi abuelita, pan, de todo, o sea un mini empresario desde chiquito. Fue criado por su abuela materna en la frontera de Tijuana con recursos limitados, ya que su madre murió cuando solo tenía cuatro años y a su padre no lo conoció hasta mucho tiempo después. Él era un sargento militar de Irán con un rango muy fuerte. La historia atrás de todo esto es que mi mamá me escondió un poco de mi papá por el miedo de que si se le quitaba el hijo o algo. Tenía 15 años cuando conocí a mi papá. Imagínate la llamada, ¿no? De que, bueno, ¿quién habla tu papá? Uy, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? A pesar del tiempo separados, él y su padre tuvieron una conexión especial. Fue quien le heredó la pasión por los relojes de alta gama y las joyas y parte de la razón por la que Salim se graduó de gemólogo. Así fue como empezó a perfeccionar su arte, siendo el trabajo que hizo para J Balvin el que lo catapultó a la fama. Desarrollé un anillo con su logo de la carita feliz con los rayitos. Pues ahí empezó mi proyecto. Ahora ya es algo normal el ver celebridades en su estudio. En esta ocasión encontramos a Jera MX, quien se alistaba para una presentación importante. Siempre tiene la joya adecuada para tu estilo, siempre sabe qué va contigo, ¿sabes? No como que te quiere cargar mucho. Él te dice sinceramente, eso es raro de alguien de este mundo que te diga, ey, güey, eso es demasiado. Salim continúa expandiéndose con su marca Casa Blanca. Ahora, además de las joyas, también ha diseñado una línea de ropa, cuenta con una galería de arte y hasta estudio de grabación para sus clientes.